¡Aplausos! Dejé las botas por los tacones hoy en su programa ¿Qué mujeres? Bueno, teníamos aquí a Erika y a Claudia, bienvenidas Gracias Bueno, les voy a hacer la pregunta de rigor ¿En qué momento ustedes descubrieron su feminidad? Pienso que nuestra feminidad fue a lo largo de nuestro crecimiento A medida que van pasando los años yo pienso que no escogemos nuestro sexo sino nuestra sexualidad Nos dimos cuenta ambos de que ¿Fueron las dos al mismo tiempo o una primera? No, fue una primero y la otra ayudó a la otra ¿Quién? Yo fui primero pero a medida que fue pasando el tiempo y evolucionamos fuimos combinerando a los dos identificándonos con todos los femeninos ¿Y de chiquitos hacían juegos? Sí, desde pequeños ¿Juegos sexuales? Muñeca, muñeca, cualquier cosa femenina Ella dice que tú la ayudaste ¿En qué la ayudaste? Sí, bueno, porque de repente yo me atrevía más a ponérmelo primero a agarrarlo y jugar y entonces, bueno, tenía que compartir con alguien y bueno, mi hermano hemos crecido toda la vida juntos ¿Y siempre se visten así? ¿Se maquillan para salir? Sí, bueno, trabajamos en estética y bueno, sí, me he visto así ¿Cómo la tomó la mamá de ustedes? Sí, en peluquería ¿Cómo la tomó la mamá de ustedes? Porque fue por partida doble Este, fuerte Ha sido una cuestión de tolerarlo Posiblemente, de repente no no es que aceptarlo, ¿no? Pero tolerarlo O sea, ya con el tiempo ella se pudo dar cuenta que lo hemos asumido con responsabilidad ¿Y ustedes tienen las manos? De que trabajamos Y... Por parte de... No seamos bien, pues No hacemos nada que ella pueda decir Más bien, generamos, pues Pero ustedes no se quieren cambiar de sexo No No, no me interesa Pero fíjate como hay un cruceamiento ahí Pelos largos, botas de hombre Hay como una heterosexualidad Una combinación Una combinación Hay un cruceamiento O sea, no se es completamente gay No se es completamente mujer Pero son los que le da la gana Eso mismo Ha sido muy aceptada Claro, pero es casi el mundo de la... ¿Sabes qué? Es una apariencia... Es una apariencia andrógena Es una apariencia donde se aceptan lo femenino y lo masculino Lo que pasa es que pienso que es una apariencia ambigua Ajá Donde existe una capacidad para aceptar lo femenino Sin dejar de quitarle a nuestras conciencias Lo que realmente... El sexo con el que recibimos ¿Y por qué no se quieren hacer el cambio de sexo? Mira, yo pienso que no es necesario en mi vida como soy He aprendido a ser feliz, a asumirlo, a saber vivir con esto O sea, no es por miedo a la operación No, no, no es por miedo, para nada Ninguna de las cosas quiere hacer... No, ni por curiosidad ¿Ustedes compiten por las parejas? Dime ¿Compiten por las parejas? ¿Tienen más o menos el mismo gusto? No, no, para que tú veas Fíjate que somos gemelos Pero hay muchas diferencias de personalidad Hasta de gustos Sí, hay diferencias bien definidas ¿Has tenido relaciones con mujeres? No No, nunca Y bueno, porque el sueño de los tipos es estar con dos mujeres Y a lo mejor el sueño de algún gay o de algún hombre de familia de uno Está con unos gemelos que sean homosexuales Bueno, habrá que esperar las peticiones ¿Sí? ¿Y vosotros lo han pedido? Miren, vamos a aceptar que Rita, que está aquí muy calladita y un poco impresionada Está con la tensión baja Quiere intervenir ¿Qué quieres decir? Bueno, mira, parto de un principio Yo respeto para que me respeten ¿No? Empezamos bien Exacto Entonces No estoy de acuerdo absolutamente en nada con todo lo que se ha dicho Absolutamente Porque el Génesis dice hombre y mujer Y Dios nos hizo hombre y mujer y enchíe la tierra Bueno, pero no diga cómo tenía que ser ese hombre Y cómo eso fue Bueno, pero no se puede dar a 6 diferencias Yo considero que todo eso son desviaciones por X o Z Una causa hormonal de familia O sea, usted cree que Pero son desviaciones ¿Usted cree que el sexualismo es? Eso es desde la Biblia Pero de que las hay, las hay Y cada vez será Hay más inventos y más cosas Hay transformaciones Yo no lo acepto Pero lo respeto Pero ya en Sodoma y Gomorra Habían gozado un puyero Por favor Perfecto, yo lo respeto El satiricón, los griegos, los chinos Todos los que tú digas Todos los samuráis son homosexuales Todos Bueno, yo lo respeto allá a ellos Pero la ley de la vida es hombre y mujer No solamente eso, señora Rita Sino que hay mucha persona que es heterosexual Que es una depravada mentalmente Hay muchas mujeres que son mujeres Y son unas grandes prostitutas Que no tienen base familiar Ni tienen moral Ni tienen principios Pero son dos cosas Pero todo lo que tú dices es pertenece Ahora, fíjense ustedes La opinión de Rita es una opinión Que me imagino con la que ustedes se han tenido que enfrentar A lo largo de su vida Muchas veces ¿Cómo es la reacción de ustedes? ¿Cómo han logrado ir bandeando las opiniones de las personas que tienen una posición tan extrema Con respecto a sus creencias? Bueno A su... Ajá Yo creo que sencillamente respetando Y dándole paso Respetando que estas personas nacieron en otra época diferente a la de nosotros Con otros valores Pero hay gente de la generación de ustedes Que todavía están jóvenes Que tienen la misma generación Condena mucho Y que los discrimina ¿Se han sentido discriminados en algún momento? De repente en alguna forma Pero yo creo que el respeto Es definitivo Para que la gente que a veces antes te rechazaba Te aprenda hasta a apreciar Y a respetar Me ha pasado Y cuando la gente se da cuenta Que hay eso Sencillamente Entonces como que Empieza a ver a uno diferente ¿No? A enfocarlo a uno de otra forma Y a bueno Tolerarlo a uno Yo quiero decir una cosa Dígame Es que sencillito Puede haber heterosexuales buenos Y heterosexuales malos Puede haber homosexuales buenos Y homosexuales malos A mí me toca un homosexual malo Y lo pescoseo A mí me toca un homosexual bueno Y lo defiendo Porque los homosexuales Son igual que todo el mundo Yo no soy normal Ni ellos anormales Ni al revés Yo particularmente pienso Son diferentes Son diferentes Nuestra inclinación sexual No determina la calidad humana de nadie Eso no es el discurso Yo conozco realmente Personas que dicen ser Muy cristianas Muy católicas Muy creyentes Y son las personas Que con sus actos Y sus hechos Porque los hechos en la vida Son los que demuestran No las palabras Ellos dicen ser muy buenos Pero a la hora De que llevan a los hechos En su vida Las demostraciones hacia los demás No actúan como personas buenas Entonces yo pienso que El sexo que uno sea No significa la creedad humana Que tú tengas Eso es algo Que tú ser Es que hay de todo en la viña del señor Hay de todo Y hay que saber vivir Y hay que saber vivir Dentro de todo lo que hay Y con todo lo que hay en la viña del señor Tenemos otro testimonio Tenemos otro testimonio Quien va a entrar en este momento Al estudio Es una persona que ha ganado Incluso con Y con todo lo que hay en la viña del señor